Toda la noche lo estaba yo escuchando Toda la noche se estaba el coquí cantando Nadie sabía lo que estaba él planeando Y era como una especie de contrabando La otra noche me levanté soñando Que al coquí alguien lo estaba engatusando Me levanté y allí lo vi Estaba sentado en la matita que escondí Y me fui a dormir, y me fui a dormir, y me fui a dormir Anoche me enteré que lo quería matar Que de mi casa se fue, que estaba en otro lugar Pero como llegó, en que barco se montó En San Diego él no paró El Pacífico cruzó El coquí habayano, el coquí habayano, el coquí habayano El coquí habayano, el coquí habayano, el coquí habayano No lo quiere matar Eso quién lo va a parar Listen to me, Bush To the rescue Here I am I say to the rescue Here I am El hawaii está cantando Y se está multiplicando El coquí habayano, el coquí habayano, el coquí habayano El coquí habayano, el coquí habayano, el coquí habayano El coquí habayano No lo quiere matar Eso quién lo va a parar Listen to me, Bush To the rescue Here I am I say to the rescue Here I am Let it be Let it be Let it leap Let it sing Let it be Let it be Gracias por ver el video.